El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple una vez más otro megaproyecto que se comprometió con el pueblo mexicano. Era en el año 2018 y la primera decisión del entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, ubicado en los restos del lago de Texcoco, al oriente de la Ciudad de México, un proyecto que se había perfilado para ser el centro de conexiones aéreas más importantes de América Latina, pero carecía de estudio de viabilidad. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, el presidente López Obrador llevó a cabo la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues el presidente de la República convocó en ese entonces una consulta popular para decidir el futuro del proyecto. El resultado de la consulta, casi 70% de los participantes votó por la opción de cancelar dicha obra y con esto selló el futuro del nuevo aeropuerto. Un proyecto que tenía un avance del 20% de su construcción, que al día de hoy solo quedaron rastros de barda y uno que otro objeto, porque todo el acero que estaba hundiéndose en el lago fue rescatado para llevarse a Santa Lucía, lugar donde se construía el nuevo aeropuerto, a lo que hoy conocemos como el AIFA. Casi seis años después de esa decisión y con el AIFA en operación desde el año 2022, el presidente López Obrador inauguró el Parque Ecológico Lago de Texcoco, considerado como uno de los parques más grandes del mundo. El costo total del proyecto se estima en más de 4.500 millones de pesos. El objetivo del Parque Ecológico Lago de Texcoco consiste en la recuperación hídrica y ecológica de más de 14.000 hectáreas de terreno y su declaración como área natural protegida, en beneficio de más de 12.5 millones de habitantes del Valle de México y en particular de su población más vulnerable. Así lo planteó el gobierno al inicio de las obras. Hoy esta obra está concluida al 100% y abre sus puertas al pueblo mexicano para disfrutar de sus instalaciones. Negocio ¡Suscríbete! La restauración ambiental de la cuenca del Valle de México es un proyecto que le pertenece al valle y en muchos sentidos más a las comunidades rural y agrícola que hay en la región y que es parte indispensable de un proceso de restauración más amplio. Las comunidades locales se van a beneficiar de situaciones más culturales y sociales construidas como un deportivo muy grande de 270 hectáreas que tiene cantidad de infraestructura que no existe en la zona. Entonces esto se convierte en una infraestructura centralizada que puede otorgar servicios que faltan en la zona y tiene la posibilidad en el tiempo de cambiarle la cara al oriente del Valle de México de forma radical. Por 100.030 hectáreas, esto para dar una idea de la escala, son 17 veces todo el bosque de Chapultepec. Cabe prácticamente ahí la ciudad de Villahermosa, Oaxaca, del tamaño de Torreón. Y para dar un referente internacional es 2.8 veces la isla de Manhattan. El contexto de cambio climático se vuelve clave para garantizar viabilidad al Valle de México de cara a los próximos 80 o 100 años. Sin duda, dos de los mayores retos, además del poblacional, es la temperatura y el tema del agua. Entonces, recuperar la salud ambiental del Valle de México es uno de los grandes ejes del proyecto. Somos más de 11.000 personas que hemos colaborado de una forma u otra desde todos los ámbitos, desde el público hasta la gente que está trabajando con sus manos propiamente en el sitio. Lo más importante es visualizar la oportunidad que existe en este espacio respecto a lo que puede ser el futuro del Valle de México. Y Texcoco es eso. Si lo vemos analizado en una foto aérea, la escala y el tamaño de lo que representa esta oportunidad, creo que es lo más importante que puede aportar el proyecto del Parque Ecológico del Lago de Texcoco. Procedemos ahora con la develación de la placa inaugural del Parque Ecológico Lago de Texcoco, a cargo del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Papá! 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 Procedemos ahora con el mensaje de la presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Yo también estoy chaparrita. Muchas gracias a todos y a todas. Me da gusto, emoción estar con ustedes en la inauguración de este parque ecológico del lago de Texcoco. Yo pienso que nuestra lucha, nuestra lucha, porque es lucha de millones y millones de mexicanos, tiene algunas palabras que la describen. Una de ellas es justicia. Esta placa que acabamos de velar dice, este es un acto de justicia social y de justicia ambiental. Y en efecto, este proyecto que ha coordinado Conagua, la Semarnat, Iñaki, es un acto de justicia ambiental, porque recupera la tierra, recupera nuestro territorio, recupera las aves, recupera la naturaleza, recupera la vida. También es un acto de justicia social, porque no se nos debe olvidar que aquí quisieron construir un aeropuerto y que por ello reprimieron para que no fuera el pueblo quien evitara la construcción del aeropuerto. Que después quisieron nuevamente construir el aeropuerto aquí en el lago de Texcoco. Pero en 2018 el pueblo de México dijo, basta de esos gobiernos represores, basta de esos gobiernos que solamente sirven a unos cuantos intereses. Y llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador con el pueblo de México. Hacer justicia social, porque aquí también se está haciendo justicia social. Por supuesto al frente de pueblos, a los compañeros de Atengo y a todos aquellos que lucharon por la defensa de la tierra y de su territorio. Pero también la justicia social, porque todo lo que representa esta cuarta transformación lleva un símbolo muy grande, que es por el bien de todos, primero los pobres. Y eso quiere decir justicia social. Por eso es hermoso estar el día de hoy aquí. No solamente es emotivo, porque, pues imagínense, es un periodo de transición. Transición es un gobierno que está cerrando su ciclo y un nuevo gobierno que entra. Pero esta transición que, créanme, hemos viajado por todo el país, es emotiva, se llena uno de nostalgia, pero al mismo tiempo de enorme esperanza, pero sobre todo de la emotividad de un pueblo que quiere a su presidente y de un presidente que ama a su pueblo. Eso es lo que ocurre en México en este momento. Es una transición que lleva otra palabra que representa nuestro movimiento. Transformación. Y aquí en este parque se ve la transformación. De lo que iba a ser un aeropuerto para servir unos cuantos, cerrando otro aeropuerto, a el día de hoy que tenemos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles funcionando. El aeropuerto de la ciudad funcionando, porque lo iban a cerrar. Y además, una esperanza, una idea que desde hace muchos años se generó en este lugar, el Parque Ecológico del Lago de Texcoco. Eso es transformación. Es decir, del olvido del pueblo, de la represión, a la esperanza, a la cuarta transformación de la vida pública. Y hoy vengo aquí con ustedes a comprometerme, a decirles que vamos a continuar con la cuarta transformación de la vida pública. Que no hay marcha atrás, que no hay regreso al pasado, que no regresa la corrupción y no regresan los privilegios a nuestro país. Que al contrario, vamos a avanzar con la transformación. Que vamos a mantener, a consolidar todos los programas del bienestar del presidente López Obrador. La pensión adulto mayor, el apoyo a jóvenes de preparatoria, las universidades Benito Juárez y más universidades, el apoyo al campo, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y también la siguiente etapa del Lago de Texcoco, porque no vamos a abandonar este parque, vamos a seguir trabajando. Así que, Iñaki, si tienes ánimo y fuerza, te invitamos a que nos sigas acompañando para seguir consolidando el parque ecológico del Lago de Texcoco. Además, pues no sólo es consolidar, que ya sería suficiente, no sólo es gobernar con el principio de por el bien de todos, primero los pobres, sino que vamos por más en lo que llamamos el segundo piso de la cuarta transformación. Son al menos tres programas de bienestar nuevos. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad, como lo dije en campaña. Porque a las mujeres, porque ya veo las caras aquí de algunos compañeros que dicen, ¿y por qué a las mujeres? A ver, ¿quiénes somos las que hemos cuidado desde hace generaciones a los hijos? ¿Quiénes somos las que cuidamos del hogar y también luchamos por el territorio? ¿Quiénes somos las que cuidamos a veces hasta los maridos? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues como va a llegar una mujer presidenta por primera vez, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, un apoyo previo a la pensión universal de adulto mayor. El siguiente programa de bienestar, apoyo becas universales, es decir, a todos y a todas, los niños y niñas que van en escuela pública. Presidente, ya apoya a la educación media superior, a todos los jóvenes que van en preparatoria con una beca universal. Y apoya también a los niños y niñas de escasos recursos, de preescolar, primaria y secundaria. Pues ahora vamos a apoyar a todos y a todas, todos los niños y niñas que van a escuela pública, preescolar, primaria y secundaria. Porque como dicen nuestros compañeros maestros, la educación es un derecho y sin educación no hay transformación. De eso se trata también la cuarta transformación de la vida pública. ¡Ale, son, claudia! ¡Ale, son, claudia! Y el tercer programa de bienestar es un programa de salud, casa por casa. Vamos a contratar médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, para que vayan casa por casa a todas las casas de los adultos mayores, para que puedan llevar salud, revisiones y los medicamentos gratuitos incluso a las viviendas de todos los adultos mayores que reciben la pensión. Además de seguir apoyando el IMSS-Bienestar, seguir apoyando la educación, lo que representan los derechos del pueblo de México. Por eso digo que vengo a comprometerme con ustedes, a decirles que vamos a guardar el legado del mejor presidente que ha tenido nuestro país, de Andrés Manuel López Obrador. Y decirles que nosotros llevamos, y por eso es el compromiso también, nuestros principios en el corazón, en la mente y en nuestra historia. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva Texcoco! ¡Que viva todas las comunidades alrededor del lago! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! 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 Estimado público, escuchemos ahora el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de los pueblos, municipios, del Estado de México y del lago de Texcoco, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya se ha dicho todo. Decía un buen revolucionario, el general Francisco J. Mújica, hechos, no palabras. Y ya se ha hablado bastante y ustedes saben que estamos en un momento verdaderamente histórico porque se está terminando una etapa de transformación que significó iniciar estableciendo las bases para un cambio verdadero porque hacía falta. Estábamos ya en una decadencia. No solo era una crisis económica, era también una crisis política, una crisis de bienestar social, una crisis por pérdida de valores culturales, morales, espirituales. y esa decadencia solo la podíamos enfrentar con una transformación que es el equivalente a una revolución, pero lo estamos haciendo de manera pacífica y eso es muy importante. quienes nos han dado patria, quienes nos enseñaron a luchar por la justicia, por la libertad, por la democracia, por la soberanía, hicieron también en su momento las transformaciones que necesitaba el país. En este mes de septiembre vamos a recordar lo que llevaron a cabo esos dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, para que México fuese un país independiente. No solo. Lucharon por eso, que fue bastante después de tres siglos de dominación colonial. No olvidemos que Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud y Morelos decía que había que mejorar los salarios del peón. Decía Morelos que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. Y decía Morelos que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Esos son los padres de nuestra patria. Esos fueron los que nos enseñaron a luchar. Pero ellos tuvieron por la necesidad que hacer esa transformación con las armas. lo mismo en la segunda transformación encabezada por Benito Juárez por los liberales. Ya cuando los conservadores como siempre los reaccionarios estaban derrotados fueron al extranjero a traer a un príncipe para que dominara a México y nuestro pueblo y esos buenos dirigentes ese extraordinario presidente Benito Juárez y ya que quede claro el mejor presidente de México en toda la historia. ese supo resistir en los momentos más difíciles cuando nos invadieron 30 mil soldados franceses el ejército más poderoso del mundo y nunca se rindieron los mexicanos con su dirigente y se restauró la república y se echó para afuera a los invasores y se logró la segunda independencia de México también por la necesidad se tuvo que recurrir a las armas y la tercera transformación fue la revolución de 1910 cabezada por un hombre bueno también un gran presidente apóstol de la democracia Francisco y Madero bueno fue una revolución también que se hizo con las armas de muchos dirigentes sociales Zapata Villa los hermanos Flores Magón y un extraordinario presidente también el mejor presidente de México del siglo 20 el que llevó a la práctica los ideales del pueblo que había participado en la revolución que le entregó la tierra a los campesinos en aquel entonces en su sexenio del 34 al 40 del siglo pasado 18 millones de hectáreas a un millón de familias campesinas el general Lázaro Cárdenas del Río pero nosotros estamos haciendo esta cuarta transformación y es por lo que debemos de abrazarnos y felicitarnos lo estamos haciendo de abajo desde abajo entre todos y de manera pacífica y es una transformación igual de profunda que la independencia que la reforma que la revolución es una transformación radical porque la palabra radical viene de raíz y estamos arrancando de raíz el régimen de corrupción y de privilegios para tener una patria nueva por eso es un momento histórico y miren como está terminando mi ciclo mi responsabilidad me voy muy feliz muy contento porque se cumplieron los compromisos y algo que me llena de satisfacción aparte de todo el amor de nuestro pueblo para hacer realidad esta transformación este despertar ciudadano este cambio de mentalidad que hemos logrado entre todos que acaba de quedar de manifiesto se demostró hace tres meses que pensaban los corruptos de que el pueblo se iba a dejar manipular y que con su dinero y con los medios de comunicación de manipulación a su servicio iban a poder manipular a nuestro pueblo tengan para que aprendan aquí nada más nada más en el Estado de México que no se olvide porque esto no se escucha en la radio ni se ve en la televisión ni se lee en los periódicos nada más el pueblo del Estado de México cinco millones de mexiquenses cinco millones votaron por Claudia Sheinbaum nunca tanta gente se había manifestado en las urnas por una candidata en este caso y me voy muy tranquilo también porque a ella es a la que le voy a entregar la banda presidencial a una mujer preparada una mujer con principios con ideales y sobre todo una mujer con buenos sentimientos una mujer que es puro corazón por eso me voy tranquilo ya este hemos avanzado queda el ejemplo para las generaciones futuras nuestros hijos nuestros nietos ya les hemos dejado esta herencia este legado de cómo se puede cuando hay abusos de poder cuando se sienten dueños de México unos cuantos ya está bien clara la receta que hay que aplicar y que van a aplicar nuestros hijos y nuestros nietos si se requiere cuando quieran imponerse de nuevo los oligarcas va a haber de nuevo democracia verdadera poder del pueblo y para el pueblo y miren termino van a continuar todos los programas de bienestar pero no solo eso el día 5 de febrero de este año aniversario de la constitución dije no voy a ir a Querétaro donde se firmó y se aprobó la constitución de 1917 que la cambiaron completamente los oligarcas no voy a ir desde el palacio donde se aprobó la constitución de 1857 la constitución liberal ahí voy a pronunciarme y di a conocer 20 iniciativas de reforma a la constitución para devolverle a la constitución del 17 su espíritu revolucionario y popular y dijimos para reformar la constitución y que esas 20 iniciativas se conviertan en realidad se requiere que nuestro movimiento tenga una mayoría calificada y que creen que pasó se logró se logró y ahí vienen las reformas para que los programas se conviertan en derecho de todo el pueblo y este quien esté en el gobierno nunca puedan cambiar esos ideales esos principios esos beneficios que van a estar elevados a rango constitucional bueno dije que ya iba a hablar mucho ya me piqué bueno ya que quiera conocer más sobre lo realizado en el sexenio se ha invitado el domingo al Zócalo voy a dar mi sexto y último informe un abrazo cariñoso amor con amor se paga que viva el lago de Texcoco viva el Estado de México viva México viva México viva México viva 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!